Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote de cristal dándole este aire tan bonito y vintage. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para empezar con el trabajo pintaremos los laterales del bote y dejaremos la parte central sin pintar, solo los laterales. Lo vamos a hacer con pintura latiza Chalky Finish de American Deco Art en color carbón. Como ya sabréis, la pintura latiza no necesita imprimación previa, así que pintamos directamente con esta pintura. Vamos a dejar las dos ventanitas centrales sin pintar y pintaremos los laterales y la parte de abajo. A continuación vamos a pintar la tapa del bote con pintura latiza en color siempre. También puedes pintarlo con gesso. El hecho de pintarla blanca es para amortiguar el color rojo que tiene y poder darle otro color sin ningún problema. Ya se ha secado como veis la pintura del bote y ahora vamos a aplicar una capa de craquelador medium de American Deco Art de un solo componente. Lo vamos a aplicar sobre la parte que hemos pintado en negro. Una vez hayamos pintado toda la zona negra con el craquelador, vamos a dejarlo secar completamente. Ya tenemos seco el craquelador y ahora vamos a pintarlo con la pintura acrílica de American Deco Art en color crema de leche. Aplicamos la pintura sobre el craquelador intentando no pasar dos veces el pincel por el mismo sitio para no arrastrar el producto que queda debajo y con el pincel bastante cargado de pintura. De esta forma se hará un craquelado grande. Podéis ver cómo se va craquelando justo cuando voy pintando. Y volvemos a dejar libre sin pintar las dos ventanitas, la de delante y la de detrás. Ya se ha secado la pintura y como veis fijaros cómo ha quedado el craquelado de bonito. Ahora con un trozo de papel de decoupage voy a medir aproximadamente lo que cubre la ventanita que he dejado y lo voy a recortar en esa medida. Y hago lo mismo con otro trozo de papel en la parte de detrás. Cuando haya recortado los trozos de papel voy a hacer unos pequeños cortes a todo alrededor para que el papel se adapte a la forma curvada del bote. Ya tengo el papel recortado y ahora para que se vuelva más flexible y manejable vamos a aplicar un poco de agua con un spray por la parte de atrás. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento con efecto vintage de American Deco Art. Aplicamos una capa de pegamento sobre el cristal y después colocamos el papel para decoupage encima del pegamento. Lo ajustamos bien y con el pincel aplicamos un poco más de producto por encima del papel. Hacemos esto en una ventanita del bote y después cuando esté seco hacemos la parte de atrás para que la parte que acabamos de hacer no se estropee. Tenemos que esperar que se seque. Mientras seca el decoupage vamos a pintar la tapa del bote. Para ello vamos a utilizar la pintura de American Deco Art en color rosado. Con la pasta de textura de American Deco Art en color oro brillante y una pequeña bolsa de plástico vamos a crear los relieves. Introducimos dentro de la bolsa una pequeña cantidad de pasta de relieve. Empujamos la pasta hacia la esquina de abajo de la bolsa y cortamos la puntita. De esta forma podemos aplicar la pasta de relieve como si fuera una manga pastelera. Y ahora solo nos queda ir decorando todo el borde del papel de decoupage. Recuerda que tienes que dejar secar una cara antes de hacer la otra. Además del borde también voy a pintar unos pequeños puntitos para decorar. También voy a pintar unos puntitos sobre la tapa. Ya se ha secado el relieve y ahora para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz ultramate de American Deco Art. Para completar la decoración del bote voy a poner un trozo de puntilla en la tapa y la voy a pegar con silicona caliente. Y para tapar el principio y el final del encaje voy a pegar tres rositas de lazo. Y ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y comparte el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!